Los mareados, bueno, los dos cuadros de que se llaman ahora, antes. Pero vamos a dedicar a los niños, este rincón. Por favor, un aplauso para ella, que les trae esas cosas lindas, que les encuentro con el nombre de Cristo, porque ustedes también son lindas a su Señor. ¿Están bien? ¿Eh? Gracias, hermano. Muy bien. Rara, como es sencilla, Rara, de ayer viviendo linda y fatal. Bebía en el sabor del champán, lo carrería por no llorar. Ven a, me dio encontrarte, voy a mirarte, yo vi brillar. Tus ojos, por un tren en mi guardo, tus bellos ojos, que dan todo bien. Esta noche, amiga mía, el amor nos va a negar. No importa lo que diga, y nos llame los dos pagos. Cada cual tiene sus penas, y nosotros las tenemos. Esta noche veremos, porque ya no volveremos a vernos más. Hoy, vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas tiene el alma herida, amor, dolor, traición, traición. Hoy, vas a entrar en mi pasado, y nuevas ventas no paremos. Que gracias ha sido nuestro amor, y sin embargo, hay, mirada que quedó. ¡Suscríbete! 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 y nuevamente la tomaremos que grande ha sido nuestro amor y sin embargo mira, mira lo que quedó mira lo que quedó